¡Hola, hola y súper amigos LabNight! El día de hoy vamos a ver cómo es llevar serenata. Expectativa contra realidad. Yo soy Ceci Suárez. José Ganan Ramírez. Y esto es... ¡Pap! Y la cruel realidad. Llevar serenata es una tradición muy hermosa. Y es algo súper romántico que la verdad es que a toda chica nos gustaría. Un momento que esperas que sea perfecto. Sin embargo, para cosas del amor, el universo tiene un ácido sentido del humor. Y ese momento tan especial se puede convertir en el peor oso de toda tu vida. ¡Sí! ¡Un oso! ¡Que te lleven un oso! Sería tan tierno que te lleven además un gran, gran oso de peluche. Lástima que no todos los hombres se atreven a hacer algo tan especial. Al menos claro, que seas un novio alfa que se respeta. En todo caso, no estás exento de que algo salga mal. Y acabar como forever alone. O peor aún, en la temida Friendzone. ¡Como saber comprender tu querer! ¡Como lograr que te fijes en mí! Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer. ¡Como saber comprender tu querer! ¡Como lograr que te fijes en mí! Porque te hicieron de morir... Pues chale hija, llevo aquí dos horas. A ver, a ver, a qué horas. Ya se me están congelando los dedos. Ya sé que estás ahí, no te hablas de rogar Amado mío, cantas como los ángeles No puede ser, ¿cómo encontraste mi casa? Ya lárgate de aquí, además de feo desafinado Bueno joven, la doncella salió la primera Y además le dio el sí Y su futura suegra se lució con los tamales Así que no le vamos a cobrar Bueno joven, pues llevamos más de tres horas tocando Y la susodicha pues nomás nos sale Van a ser siete mil varos más otros tres mil por los solines que nos echó la mamá Eres el novio perfecto para mi hija Lárgate de aquí escuincle mugroso Antes de que llame a la policía Te amo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida No puedo vivir sin ti No quiero estar así Si quieres adquirir esta canción, haz clic aquí Qué tierno, eres mi mejor amigo No manches carnal, está bien fea Vámonos Nos equivocamos de casa, córrele Guau Qué versos más encantadores salen de la boca de este dulce y gentil caballero Cómo podría no amarte Cómo no probar el dulce néctar de tus labios Y vivir por siempre entre tus brazos Basta ya de ese discurso heteropatriarcal, eurocentrista Tus conformistas y homoparentales versos son una utopía postmoderna Que intentan industrializar las emociones y convertirlas en un bien de consumo Para enclaustrar mi individualidad Sangos Con tantas cosas que pueden pasar Ahora entiendo por qué no todos los hombres se atreven a hacer algo así Aún así, a pesar de todas las situaciones incómodas a las que se está expuesto Y los movimientos anti-todo de la sociedad ultra postmoderna Llevar serenata nunca pasará de moda para un auténtico caballero alfa Por cierto, aquí puedes ver algunas recomendaciones para llevar una linda serenata Ahora que si quieres ir a la segura, pues llévale serenata a la mujer que nunca te va a rechazar Tu mamá Y si vas a llevar serenata, será mejor que no llegues con las manos vacías Aquí puedes aprender a hacer el corazón peluchón de Love Night ¿Has llevado serenata alguna vez? ¿Te gustaría que te llevaran serenata a tu casa? Platícanos aquí abajo en los comentarios, en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web Te invitamos a conocer estos canales y suscribirte si aún no lo has hecho Gracias por siempre Yo soy Ceci Suárez Yo soy Adán Ramírez Y esto fue Pop and Love Nos vemos en el siguiente Bye Bye